Diantre, ¿qué es esto? Esto está mirado, está puesto ahí al eje y va para acá. Yo sé lo que es esto. Esto es un dyno de freno tipo eddy, que lo que quiere decir que es que esto es básicamente, básicamente, como si fuera un alternador gigante. Tú le das vueltas y entra aquí y crea energía, pero te vamos a explicar más de eso. Estamos aquí en el taller de nuestros panas de Predator Performance, quedate pendiente. Wow, mira todas las computadoras que hay aquí, o sea, que existen, porque esto lo puedes comprar, esto lo puedes comprar, esto lo puedes comprar, pero ¿qué computadora realmente yo necesito montada a mi carro? Que realmente no sé, ¿quién me podrá ayudar? Wow, ¿qué es esto? Mira esto, con este libro tú puedes hacer la decisión perfecta de la computadora programable que tú necesitas para tu carro. Wow, ahora sí que voy a aprender cómo escoger la computadora perfecta para mi carro. Sea la que sea, aquí te las describo todas, te digo qué es lo que tú tienes que entender para hacer tu compra. Así que, si necesitas este libro, cliqué el primer link en la descripción y seguimos. Buenos días mi gente, estamos aquí, como les dije, en Predator Performance, panas míos, son de los que básicamente me dieron el comienzo de la fiebre, pero eso es una historia para otro día. Y les vamos a explicar cómo funcionan los Dynos de freno EddyCurrent, porque estos Dynos son especiales y ya les expliqué cómo es que funcionan los de inercia, que son un tambor que pesa 3000 libras. Si no lo han visto, mírenlo y les explico cómo funciona el de inercia. Pero aquí estos son con frenos eléctricos. ¿Y qué quiere decir eso? Esto es, como les dije en el intro, como si tuviera un alternador que tú se lo pones o al eje del carro, como en este Main Line que tenemos aquí, o lo pones a la goma como un Dynos normal, pero esto, como van a ver en las fotos que están en la pantalla volando por ahí, están conectados a un freno eléctrico que entonces frena el rolo. Y lo que hacen estos dos tipos de frenos que convierten esa fuerza de dar vueltas en electricidad y después disipan la electricidad. Literalmente es un alternador, pero pues no está dándole power a nada. Lo bueno de esto, va un momentito este carro que está aquí puesto. Dejame aprender el 350Z con un AlfaEcu, no se lo digas a nadie. Eso no es, eso no es lo del video. Y no está de fábrica. No está de fábrica, pero no, ok. Miren, mira allí. Tú ves ese número que dice 3148G. Ese número es a las revoluciones que va a aguantar el motor el Dino. El Dino cuando llega a esas revoluciones aguanta el motor a esas revoluciones y no importa cuánto tú lo pises o le quitas o lo que sea, se va a quedar a esas revoluciones. Vamos a darle un ejemplo. Tiene que ser en cuarta porque está calibrado en cuarta. Pero mira. ¿Viste? Se está quedando en 3.000 y mira, ven acá. Mira las revoluciones aquí. Está básicamente en 3.100 y lo acelero. Y no pasa, y lo acelero más, y no pasa, y no importa lo que yo haga, el carro no va a pasar de las 3.100. Y mira, si quiero subirla, le voy a dar aquí al keyboard para que suban las revoluciones. ¿Oíste que subió? Subió. Subió otra vez. Y lo quiero bajar. Mira, le doy para abajo. Y lo frenó. Yo puedo controlar ese exacto. Y al momento de tunear, para darles un tipsito, un tipsito de tuneo, yo entonces puedo trancarlo en esta celda de 3.000. Mira, mira, la celda de 3.000 aquí, como está trancada a 3.000 revoluciones, si lo piso más, vas a ver que... Ah, borra. Qué mierda. Ahí, ahí. Repito. Ahí, ok, dale. Pues aquí tú puedes ver, como está trancada a 3.000 revoluciones, si yo lo piso, cambia la celda que está usando, pero me lo mantiene a 3.000. Y eso para tunear y hacer un mapa de daily es un éxito. Ojo, le bajo aquí, le voy a darle para abajo, y ahora puedo setear las celdas de más abajo. Y quiero setear las celdas de más arriba, le doy para arriba, y seteo las celdas de más arriba, todo variándolo en el momento, en tiempo real. Eso es un éxito. Y además de eso, pues con eso, también este Dyno te dice en vivo el torque que está produciendo el motor, los caballos, todo en vivo. Así que, si tú quieres que el carro tenga un poquito más de fuerza en cruising, tú lo trancas a esas revoluciones, pones el pie donde lo tendría, y cambias los valores de timing, mueven los palos, mueven la mezcla, y puedes ver exactamente dónde está el caballaje, qué es lo que le gusta al carro, a través de todo el mapa, de gasolina, timing, palos, todas las cosas. Eso es un éxito, especialmente en el mundo de las programables. Tú puedes hacer un tuneo de un carro completo en el Dyno, sin problema, y le vas a sacar el mayor power en todo momento. Ahora, hay otra cosa importante que decir. Todo eso está bonito, y claro, es una herramienta sumamente útil, pero, hay gente nebulosa, como vamos a decir, que entonces cambian algunos parámetros que el Dyno usa para calcular tu torque, tu caballaje, esto como no es un peso conocido, como yo se lo introduzco dándole a pay job, pay down, subiéndole y cambiándole a variable, alguien con malas intenciones puede cambiarle esas variables, decirle al Dyno que el peso simulado es uno cuando de verdad es otro, y te marca 100, 200, 300, 400 caballos por encima. Y yo sé, yo conozco a esta gente de aquí, esos aquí no los hacen, yo he usado estos Dyno ya por más de 10 años, y nunca me han dado problema, las lecturas siempre son consistentes, no hay problema, pero, hay que mencionar que si alguien lo quiere cambiar, lo puede cambiar. Veo, apareció aquí afuera, pues bien, es para cerrar, decirle los últimos, mira, ya les dije que esto es un Mustang Dyno, que tiene los rolos, pero también es de freno, y este tiene el freno aquí mismo directo al eje, y el buje, que va al eje, ajá, los dos funcionan de maneras iguales, lo que es, yo cuando le subo allí y le digo que me aguante las revoluciones, él coge, cuando él ve que yo llegué a 3100 revoluciones, él coge y empieza a meter carga aquí, y dice, olvídate, sigue metiendo carga, y carga, y carga, y carga, para aguantar todo esto que no dé vueltas más rápido de lo que está dando. El Mustang Dyne no hace lo mismo, pero en vez de estar puesto directo al buje, pues, frena más los rolos, que se transfieren por la goma, y van para el buje, y lo siguen por ahí para adentro, pero son lo mismo, tienen las mismas habilidades, puedes hacer un mapa completo, un tuneo completo, una programable, uno de estos Dyno, y te funciona igual, como también puedes hacer un pase completo de todas las revoluciones, como se hacen en los DynoJet, pero, como ya les indiqué, a veces, no son comparables las gráficas, como en los DynoJet, como los DynoJet, tienen su rolo calculado, con lo único que les varía, es la temperatura, es más comparable, aquí, si te consigues a alguien, que coge, y le daña todos los cálculos a ellos, no vas a poder comparar un Dyno, Mustang con el otro, porque están calibrados, completamente diferentes, yo espero que con esta explicación, hayan visto, hayan entendido, como funcionan estos Dyno, los Mustang Mainline, de Dyno de freno, son herramientas buenísimas, para un tuner, y pues, quizás, lo que te dicen la pantalla de los caballos, no es lo mismo que un DynoJet, pero cuando tú bajas al Dyno, tú lo que quieres es asegurarte, que todo esté operando lo mejor, y comparar como llegaste, a como te fuiste, el DynoJet, si tú quieres comparar tu gráfica, con la de otro pana, los dos van a un DynoJet, están seguros que es un DynoJet, van a poder comparar las gráficas, y van a estar cerca, de la verdad, si van a un Mustang, maybe sí, maybe no, aquí es una incógnita, pero, como herramienta para tuneo, a mí me encantan, así que, ya saben, esos son los dos, grandes tipos, hay más tipos de Dyno, pero mientras los vayamos encontrando, a través de la isla, se los vamos a ir enseñando, y bueno, ya está todo bien, gracias como siempre, espero que hayan entendido, ya saben cómo funciona en esto, que es pros y contras, pros y contras del otro, para que hagan sus decisiones, ahora y del Dyno, gracias como siempre, a su apoyo, gracias por vernos, gracias a nuestros panas, de Latinoamérica, denle like, comenten, entendieron cómo funciona un Dyno, qué Dyno tú quieres usar, dime, dime ahí abajo, a ver, y dale share, si sabes de alguien, que montó su carro en un Dyno, y no entendió, por qué leyó así, pues le puedo enseñar, a los dos videos estos, y esperamos que lo entiende, gracias como siempre, nos vemos, a los dos videos, Gracias. Gracias.